El tren ligero en el retorno para dar vuelta a la izquierda, pese a las advertencias de sonido y luz roja que indica que se aproxima una unidad. El vehículo compacto con placas del estado de Guerrero quedó prensado entre el concreto del camellón y la reja metálica que impide el paso peatonal a la zona de rieles. Al lugar se presentaron paramédicos rescatistas y bomberos, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes auxiliaron al conductor para salir del vehículo. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas únicamente daños materiales. Durante el tiempo que se registró la emergencia, el tren ligero dio servicio provisional de la estación tasqueña a la estación Estadio Azteca. Más tarde, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Martín López Delgado, informó que se reanudó la marcha y el servicio del tren ligero y agradeció a los usuarios su comprensión. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.